It's been a long day without you, my friend Oye, empalate, que viene el tipo con un machete Él cree que tú no estás pegando los cuerdos con la mujer Déjalo que él venga, que los problemas se resuelvan hablando Y yo voy a hacer su invento, hablando con las personas ¡Embalate! Empalate, ahí viene la lista ¿Tú no estás pegando los cuerdos con la tarita? ¿Tú quieres que yo te pique con un repollo? ¡Eh! 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 ¿Yo te pique con un repollo? ¡Dime! ¡Eh! ¿Claro qué? ¡Dime! ¿Tú quieres que yo te mate? ¡Dime! ¿Yo te mato oíste? ¿Tú quieres que yo te mate? ¡Dime! Tranquilo, los problemas se resuelven hablando ¿Qué? ¿Qué problemas se resuelven hablando? Dime, ¿tú quieres...? Paz, alma Los problemas se resuelven hablando Joven, la violencia no es buena Somos dominicanos Gente buena y honorable Que aportamos con un granito de arena Para que nuestra patria, nuestros niños y nuestras mujeres Sean personas de bien Gente buena y orgullosa Que nos brindamos una mano amiga cuando lo necesitamos Le brindamos un plato de comida que lo necesita Gente que nos ayudamos El uno al otro Respetamos a las mujeres Nuestros hermanos, nuestros amigos Dile no a la violencia Tienes razón, mi hermano Los problemas se resuelven hablando La violencia no es buena Dile no es buena Dame, no es buena No es buena Para que losaval No tienes una Daytona L o no i no me va hablando de irante me pica como un reforio